Sí, efectivamente, comentarles que el día de antier se tuvo conocimiento en esta Dirección de Seguridad y Vialidad Pública Municipal de manera oficial sobre la detención de un elemento que se desempeñaba como policía seccional en Anáhuac, en el área o la jefatura de vialidad. Este oficial, comentarles, tiene entre 35 y 40 días de haber ingresado a la corporación, es un ingreso nuevo, es decir, no había sido elemento con anterioridad y la detención se deriva de una orden de aprehensión por hechos que al parecer ocurrieron en el año 2011 o 2012 en el seccional de Anáhuac. Todos los detalles en torno a los delitos que se le señalan a este oficial, obviamente, se dieron a conocer únicamente por parte de la Fiscalía, en este caso a la persona que quedó detenida, por parte de la Dirección de Seguridad Pública, se está a la espera de que se realicen las diligencias correspondientes para, en su momento, turnar este caso a la Comisión de Honor y Justicia y Servicio Profesional de Carrera, obviamente para las situaciones legales que se tengan que tomar. Usted lo menciona, cuando esta persona solicita su ingreso derivado de una convocatoria para formar parte de estas corporaciones, él acude a solicitar su Carta de No Antecedentes Penales, Carta de No Antecedentes Policíacos, acude también a una dependencia de la Fiscalía en el Estado, en este caso el C-3, a realizar exámenes psicométricos, psicológicos, exámenes de confianza, que finalmente le otorgaron la calidad oficial y por ello estaba desempeñando sus funciones como elemento de la Policía Seccional de Anáhuac. Es decir, en el procedimiento de su alta no se detectó alguna irregularidad, mucho menos que contara con una investigación en proceso. Gracias. Es decir, en el año 2012, cuando se presenta esta situación, la persona imputable no era elemento de la Corporación Policíaca. Es correcto. En el año que se señala que ocurrieron los hechos donde presuntamente participó, este hombre no formaba parte de ninguna corporación y su detención se da a unos días de que haya ingresado, en este caso, a la Policía Seccional de Anáhuac. ¿A ustedes no les han requerido como corporación esta serie de exámenes por parte de la defensa de la persona? ¿Al decir, pues ya cumplió con todas estas normativas que lo puedan deslindar de algún grupo delictivo? Hasta este momento, comentarte que el área jurídica de seguridad pública no ha sido requerida de otorgar algún tipo de expediente o documento de esta persona. Si se da en el desarrollo de su procedimiento legal, obviamente se proporcionará, toda vez de que, bueno, existe toda la documentación que lo acreditaba como elemento de esta corporación. ¿Finalmente se sabe si se vinculó a proceso? Se tiene conocimiento que el día de ayer se llevó a cabo una audiencia, no se ha dado a conocer de manera oficial si es ya una persona que está vinculada al proceso o sigue todavía la diligencia.